La ciudad de La Plata de Nuevo se llama Punta Lara, que está a 400 metros del río de La Plata. Mi río no tiene un palmar sin orillas, como el de Francisco Madariada, ni los sauces tienen aura, como el de Juanes Ortiz. Mi río tiene un encaje raído de recreos sindicales vaciados y hombres arrojados a sus fauces en vuelos nocturnos. Mi río tiene la atmósfera enrarecida de la libera de Enrique Pernique, donde las ramas de los sauces, acostadas sobre el agua, parecen los cabellos desgreñados de un gigante que se ahogara. Mi río tiene el color de las chapas oxidadas de la corriente paralela que forman las villas tranquila, rubensito, el zanjón, el molino, el miguelín. Mi río es una pampa de agua, donde mis ojos por horas caballan. Gracias.